Quiero comentar un poco más de un video que hice unos días sobre el desarrollo humano, del cerebro humano y la mentalidad. Y básicamente esa teoría dice que hay varios factores que contribuyen a un dinamismo en el desarrollo humano. El primero son los genes, la naturaleza, es lo que uno está nacido, lo que es dentro de uno. El segundo son las experiencias que tiene uno, más cuando uno es joven o ya adulto también. Y las experiencias están casi congeladas en un tiempo y en un lugar y en la cabeza. Y el tercer factor es la sociedad y la cultura que vive uno, que hay presiones, hay amigos, hay familia, hay la sociedad. Está tratando de decir, debes de ser de una manera, debes de portarte de una manera, debes de pensar de una manera. Y entonces, si los genes y el instintivo hacen lo suyo, vas a ser como un animal. Si dependes totalmente de tus experiencias, vas a ser congelado en un tiempo y un lugar. Y si dejas que la sociedad, tus amigos, tu familia, la sociedad, te dicen cómo debes de ser, vas a cumplir con los deseos de ellos, no en tuyos. Y el chiste es que si no dejas, si dejas permitir que esos factores te dicen lo que debes de hacer, vas a salir como, no vas a ser como individuo, vas a ser como abajo de un sistema que está impuesto de arriba. Entonces, es importante pensar un poco y es importante decidir que uno mismo debe de agarrar, controlar, el control del destino de uno. Y uno debe de agarrar cómo es el desarrollo personal y de la mente y del cerebro. Porque si usted no lo hace, si tú no lo haces, ni modo, hay factores que seguramente lo van a hacer.